Buenas y baratas. La mejor calidad y los precios más bajos de las drogas ilegales de la Unión Europea dificultan la lucha policial contra el tráfico de sustancias fuera de la ley. Esta es la principal conclusión de un análisis anual sobre los mercados de drogas de la UE. Todo ello dificulta la prevención. En la Asociación Información, Drogas y Adicciones en Bélgica reciben 2.000 llamadas al año tanto de consumidores como de sus familiares preocupados por posibles adicciones. En la mayor parte de los países de la UE el consumo de cannabis es ilegal, pero recientemente Alemania ha avanzado hacia la legalización del cannabis para uso recreativo. Algunos países de la UE tienen leyes más permisivas. Malta es el único que ha legalizado su uso. Luxemburgo, España, Portugal y Países Bajos permiten o toleran el uso privado de cada cual. El mercado de la droga en la UE está cifrado en 31.000 millones de euros. El cannabis es la droga con mayor cuota de mercado, supone el 39% del total, 12.100 millones de euros. Le sigue de cerca la cocaína con un 37% del total y 11.600 millones de euros. Ahora al alza por la disponibilidad de cocaína más barata. Como hay más droga ilegal disponible, los narcotraficantes luchan por salvar su cuota de mercado. Algo que se traduce en violencia y enfrentamientos. El aumento en la violencia relacionada con la droga es general en todas partes en Europa. Seguramente hay una gran presencia en los diferentes actores del mercado del droga. Y esta violencia ha sido aumentada por el aumento en la disponibilidad de la cocaína en el mercado del droga en los últimos años. Este es el caso de Bélgica. En los últimos meses la violencia del narcotráfico ha aumentado. Tan solo en febrero hubo alrededor de 10 tiroteos en Bruselas. Uno de ellos con una víctima mortal. El narcotráfico ha aumentado. Un narcotráfico ha aumentado por el aumento enausalificación. Gracias.